Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar informados de lo que pasa a última hora con el tema del momento, Estados Unidos. Enojado por el resultado, Donald Trump comienza a purgar. La venganza de los magnates republicanos no es ningún secreto. Trump se ha acostumbrado a purgar tras su derrota. Los próximos dos meses serán turbulentos. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Estaremos leyendo sus opiniones. Donald Trump estaba enojado y ansioso por vengarse, por perder al demócrata John Biden y su venganza no duró mucho. El viernes, el gobierno republicano despidió a Bonnie Click, subdirectora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional sin motivo alguno. El motivo de su despido es que Click se convertirá en el director ejecutivo interino desde que se convirtió en el director ejecutivo adjunto. Y el presidente no quiere hacer eso. Trump quería a John Barça, que estaba más cerca de su posición, y era leal a su círculo y pidió no cooperar con el equipo de transición de Biden. Todo va en esa línea. A partir de ahora, el presidente hará dolorosa la vida de su sucesor. El magnate utilizará sus dos meses de permanencia en la Casa Blanca para poner fichas claves para mantener su legado a largo plazo en el gobierno y deshacerse de los fragmentos que considera traidores. Este es un juego de poder. Volvió a caer el lunes el jefe de personal Trump, Mark Mugdos. Llamó al secretario de Defensa, Mark Speer, y el aviso de su destitución se publicó en su cuenta de Twitter cuando el presidente anunció unos minutos antes de esta carta. El despido de Speer no es sorprendente porque el actual subsecretario, exsecretario, perdón, de Defensa nunca ha tenido una buena relación con los republicanos. De hecho, hubo rumores el viernes de que Speer había preparado una carta de renuncia y Trump lo despidió. Esto es para mostrar la distancia de su administración. Pero aún no ha terminado. En estos meses, Trump no ha dejado al subsecretario de Defensa, David Norquist, como secretario en jefe, sino que ha nombrado a Christopher Miller, director del Centro Nacional contra el Terrorismo. Lo puso primero. Según el Signed Morning Herald, esto demuestra que puede acelerar la retirada de tropas de Afganistán en los últimos días de su gobierno para demostrar que ese es su legado. La lista de venganza del presidente es larga y los republicanos también quieren ver la oposición de la gente. El candidato al Senado de Georgia, David Perdue, debe celebrar la segunda ronda de elecciones en enero después de no superar el umbral del 50% en las elecciones generales. Pidió al secretario de Estado de Georgia, Bran Robertspeck, renunció para mostrar vergüenza gestión en estas elecciones. Según Perdue, falló al pueblo al permitir al recuento de los llamados votos ilegales. El congresista Perdue dijo, la falta de transparencia es inaceptable. Debe renunciar de inmediato, pero no tiene pruebas como Trump para demostrar que hay una violación. Son terribles perdedores. Otro senador de Georgia, Kelly Loeffler, participará en la segunda vuelta de las elecciones en enero y también pidió. Lo importante es que Georgia tiene dos escaños por lo que competir. Si los demócratas ganan sus escaños en enero, dominarán la legislatura. Perdue y Loeffler se acercaron al presidente y su discurso, el llamado fraude, para poner a sus votantes de cara a la elección porque estaba en juego su última esperanza. Los otros despidos de los que habló Trump fueron el director del FBI, Christopher Wright, y la directora de la CIA, Gina Haspel, porque creía que no eran lo suficientemente leales. Esto se debe a que el presidente quiere que lideren la campaña de desprestigio contra Biden, pero nadie lo acompañará en el programa. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!